Compromiso, una jornada menos, ¿cómo afrontas el partido de Pinilla frente a unionistas? Buenos días, pues como cada semana, tratando de centrarnos mucho en el juego, tratando de centrarnos mucho en de qué modo podemos ser lo más competitivos posible. Creo que en relación al último partido hicimos un buen partido a nivel defensivo y es cierto que los últimos dos o tres partidos tenemos un poco de déficit o tenemos que mejorar o somos conscientes de que nuestro margen de mejora es con la pelota, es ofensivamente. Que no hemos tenido buenas versiones en la fase ofensiva y tenemos que recuperar argumentos que hemos puesto en otros momentos e incluso seguir mejorándolos. Entonces estamos muy centrados en eso, en el juego, en ser lo más competitivos posible y luego al mismo tiempo muy ilusionados. Yo creo que fue la ilusión de saber que tenemos un partido que cada vez nos acerca más a los objetivos. Tenemos la posibilidad de dar un paso importante, es el que tenemos por delante, pero sabemos que cuanto menos partidos quedan, pues los pasos son más firmes y esa ilusión de en Pinilla, en casa, con nuestra gente, pues aprovechar una oportunidad que nos plantea la competición, sabemos cómo y vamos a por ella. Sí, decía que no creo que nos haya faltado pegada, sino que lo que nos ha faltado es poder generar más para tener opciones de pegar. Creo que no hemos generado muchas situaciones y tiene que ver con la fase de construir, de progresar. Creo que nos ha faltado cierto descaro, nos ha faltado cierta pausa, querer más el balón, poder tener secuencias más largas. Es verdad que al mismo tiempo hemos podido estar un poquito imprecisos. Bueno, tenemos claro que pasa un poco por ahí. Tenemos que asumir más protagonismo con balón, teniendo muy claro lo que buscamos y eso nos va a permitir llegar más, generar más situaciones de gol y pisar más área. Entonces pasa un poco por ahí y eso hemos dedicado a gran parte de la semana. En otros momentos de la competición lo hemos hecho y tenemos que retomarlo. Desde los que inician el juego, pues asumir responsabilidades y ofrecer situaciones del resto de compañeros para poder progresar y llegar con la bola en mejores condiciones de arriba. En torno al rival, en torno a unionistas, ¿qué has estudiado? ¿Cómo juegan? ¿Cómo debemos jugarles nosotros? Bueno, a unionistas es un equipo que me encanta. Un equipo diferente a la mayoría de equipos. Recuerdo perfectamente el partido de allí en diciembre, el último partido del año, que es de los partidos que más hemos sufrido, sobre todo en la segunda parte. Y nada más acabar el partido a ras de Cepet, un compañero de cuerpo técnico, recuerdo que se acercó y casi resoplando, dijo, ostras, este equipo me ha gustado, ¿eh? Lo hacen bien, es de los equipos que más nos había gustado. Y bueno, desde aquel momento que está, el último equipo que marcaba la salvación, ha ido tirando para arriba porque es que tiene muchos argumentos. Es un equipo que me gusta mucho cómo está compuesto, un equipo muy equilibrado, que encaja muy bien, que está muy bien compensado. Tres delanteros centros para mí muy completos, que te exigen mucho, más bien de espaldas con juego directo. Saben jugar al espacio. Uno de ellos es Lavi, además en una muy buena dinámica de hacer goles, pero John Echanitz, pues lo mismo, un jugador ya con mucha experiencia, Lozada, muy trabajador, buenos jugadores en banda, rastrojo muy veloz, Álvaro, veloz, pero también con calidad, Alfred Planas, mucha calidad en medio de fútbol, pero al mismo tiempo tienen capacidad de robo centrales que también muy completos, buenos laterales. Y al mismo tiempo creo que hay un muy buen trabajo colectivo. Un equipo que defiende muy bien el área, que defiende bien en bloque, que a nivel de ataque te lanza largo si vas a buscarle, pero si no saltas de verdad, te encuentra combinando. Un equipo muy completo y que para mí no es casualidad la temporada que está haciendo. Así que si hago tengo claro del partido es que nos va a exigir muchísimo. Si hacemos un partido de siete, de ocho, seguramente no nos va a valer. Tenemos que hacer un muy buen partido, tenemos claro cómo, pero también tenemos muy claro que nos exige una versión muy muy buena y vamos a por ella. ¿Vas a tener bajas en el equipo y quiénes van a ser bajas tanto por lesión como por sanción para el partido del sábado? Tenemos la baja de Tena por la operación de apendicitis y si no recuerdo mal, ahora mismo no tenemos ninguna ausencia más. No tenemos sancionados. Fran Carmona, que la semana pasada no pudo estar, pues va cada vez un poquito mejor. En principio puede llegar para el partido y esa es un poco la baja. Bueno, no estudias la clasificación, pero sí que es cierto que estamos muchos equipos implicados en esa zona de peligro de descenso. Hay muchos equipos implicados. Una victoria nuestra o una derrota puede llevarnos muy arriba o muy abajo. Estás haciendo también tus cábalas, tu calculadora, la estás empleando, aunque no te guste, pero quedan muy pocas jornadas y evidentemente hay que tenerla en la mano. Bueno, sí, yo sí que miro la clasificación todas las semanas. Miro la clasificación y miro muchas estadísticas de la clasificación, de goler, de dinámicas, sí que la miro y la miro durante toda la competición. Otra cosa es lo que luego haces con esa información que te da la clasificación. Bueno, lo que dices es también una obviedad. Ahora faltan cuatro partidos y ahora cada paso que das te acerca más y los pasos que no das te alejan más porque ya no hay la posibilidad de poder... Ya no es un largo plazo, son cuatro partidos y somos conscientes de que tenemos que ganar partidos. En otros momentos de la competición puede estar cuatro partidos sin ganar y la competición te permite que puedas cumplir objetivos al final. Ahora no, nosotros necesitamos hacer un ciclo de cuatro partidos, pues es bueno, de que vamos a tener que ganar y vamos a tener que sumar y eso es obvio. No sé cuántos puntos ni cuántos partidos hay que ganar, pero este sábado solo podemos ganar uno. Vamos a ir a por él con esa conciencia de que, pues es lo que decía al principio, que es una oportunidad de dar un paso muy importante porque nos acercaría mucho y en ese camino que llevamos, en ese proceso, pues es lo que digo, ¿no? Sería el seguir avanzando pero ya de una forma más cerca del final. Entonces, bueno, así sentimos este ciclo de partidos y así sentimos el del sábado. Es el que podemos jugar, es la oportunidad que tenemos, vamos a por ella. ¿Se puede y se debe notar que nosotros nos jugamos mucho y unionistas, con todos mis respetos, prácticamente no se juega nada porque ya no va a llegar a la parte de arriba y no tiene peligro por la zona de abajo? Hombre, ellos, me consta, sin dedicar mucho tiempo al adversario en ese sentido, ellos están en disposición de poder optar a jugar la Copa del Rey, una competición que les ha dado mucho esta temporada porque han pasado varias eliminatorias y han recibido a todo un fútbol club Barcelona y sé que están en disposición, la están disputando y están en esa pelea, ¿no? Bueno, nosotros, no sé si se tiene que notar que nos jugamos más unionistas menos, lo que sí sé que se tiene que notar es que el equipo quiere, que el equipo tiene la ambición de sacar esta temporada adelante y que estos partidos, pues bueno, son claves y eso lo tenemos que transmitir, esa ilusión, esas ganas, ese hambre de mostrarnos, de parecernos a nuestra mejor versión y demostrar que queremos ganar. No sé en relación al rival cuánto, pero independientemente del rival, tenemos que transmitirlo y vamos a por ello. ¿Cuánto se juega Raúl Jardiel en tratar de lograr mantener la categoría, además de que evidentemente al año que viene va a ser el entrenador, no es lo mismo ser un entrenador de primera que de segunda? No, no es un pensamiento, al final, un entrenador, vamos, al menos en este caso yo, no contemplas la competición en base a lo que te supone a ti a nivel individual. Al final, para mí la mayor satisfacción de conseguir este objetivo es todo lo que he visto en el club, los futbolistas, me encanta cómo trabaja este equipo, creo que se lo merecen, este grupo de jugadores, cómo se han ido reponiendo a todo lo que se han ido encontrando. Mi mayor satisfacción viene mucho, sobre todo, con los futbolistas. Evidentemente luego el club, todo lo que la posibilidad en este caso que a mí da de Maraudez está en esta categoría, y luego pues la afición, la ciudad, lo que supondría poder mantenerse en la categoría. Esa es mi mayor satisfacción. Luego ya lo que supondría para mí es, bueno, es después, ¿no? El tiempo ya, pero mi satisfacción es hacer las cosas bien. Es optimizar al máximo los recursos que tienes y es responder a la confianza que te dan. Y a veces, muchas veces, no tiene que ver con los resultados, porque no solamente dependen de ti. Entonces, yo me centro en trabajar lo mejor que puedo y optimizar al máximo los recursos. Y eso es un poco cómo valoro mi trabajo. Bueno, yo simplemente por, nada, por acabar y tal, te quería preguntar, porque bueno, hemos visto un poco en estos últimos partidos, digamos, tan útica con esa intención, ¿no?, de generar más lujo de objetivo, unas variaciones o sorpresas, incluso podríamos hablar en el once. Entonces, ¿para este partido te planteas también algún tipo de variación o alguna novedad respecto a lo que veníamos viendo? No, nuevamente tienen que ver con el rival, porque al final el rival condiciona el desarrollo del juego y tienen que ver con eso, el día si está o las explicábamos, el tipo de fútbol que tenían, vino Real Unión y hicimos otro planteamiento. Bueno, es optimizar nuestros recursos en base a lo que el rival es. Entonces, bueno, para esta semana pues puede haber algún ajuste, alguna elección de jugadores que nos pueda ayudar más, pero está todavía sin determinar. Faltan todavía una sesión de entrenamiento y muchas veces hasta el último día no sé quién va a jugar, pero siempre tiene esa intención, que podamos expresar el mayor rendimiento posible. Y como aquí todo el mundo está preparado, pues elegiremos cuando acabe la última sesión de entrenamiento.